Hola a todo el mundo, bienvenidos a radiomarcalmeria.com Hoy os traigo tres razones por las que considero que el Barcelona va a ganar la Liga sin ningún problema ante el Real Madrid Antes de nada, pues quiero poner en valor el trabajo de Pablo Lasso Ha tenido muchísimas dificultades este año el Real Madrid, con salidas a la NBA, con lesiones, con casos de COVID Lo cierto es que ha tenido que reestructurar y reinventar el equipo muchísimas veces y que siempre han competido Yo estoy convencido de que si no hubiese tenido tantas dificultades el equipo blanco, el enfoque del videoblog de hoy sería otro diferente Pero bueno, me mojo, me mojo, voy a dar tres razones por las que estoy convencido que el Barcelona será campeón de Liga Si me equivoco, la semana que viene haré un blog reconociéndolo y no pasará absolutamente nada En fin, la primera, el Real Madrid no tiene herramientas para abrir el campo con jugadores de perfil interior En este baloncesto moderno se notan muchísimo bajas de jugadores como Anthony Randolph o Trey Thonkins Tener un 4 que pueda jugar a 8 metros del aro, amenazar el tiro, echar el balón al suelo Me parece fundamental para sacarle partido al resto de jugadores de la plantilla Es cierto que el Madrid tiene cincos muy potentes, pero también se pueden cerrar más los equipos Al no haber un jugador de estas características Incluso los exteriores, jugadores como Jules, Rudy Están teniendo también dificultades para poner al servicio del equipo Todo su arsenal de recursos ofensivos y todo su talento Porque evidentemente tienen menos espacio La segunda cuestión es Bueno, hay una gran diferencia de experiencia en la posición de base entre ambos equipos Está Carlos Salocen muy solo, que me parece un jugador brillante con un futuro excelente Pero para este tipo de partidos, bueno, pues quizá le falta eso, un poquito de experiencia Para terminar de ser decisivo Lo cierto es que, bueno, le pego un palito a Sergi Jules No tengo nada contra él, me parece un jugador capaz de hacer cosas brillantes Pero lo cierto es que está mucho más enfocado en anotar Y bueno, y está un poco, digamos, fuera de los cánones que marcan los términos de responsabilidad de gobernar un partido Y creo que allí está, el Le Maun está fallando Está fallando porque el Madrid necesita otra cosa, ¿no? Y bueno, lo cierto es que desde que Campazzo se fue a la NBA No ha habido estabilidad en esa posición de base Y la tercera cuestión, pues yo la achaco a los minutos de auténtica calidad Que está disputando Pau Gasol, ¿no? Ayer frenó en seco ese problema que tenía el Barcelona en el rebote defensivo O sea, el Madrid estaba atacando muy bien el rebote ofensivo Y estaba manteniéndose vivo gracias a ese apartado de la estadística Pero Pau supo contrarrestar, ¿no? Lo cierto es que este hombre, esta leyenda del baloncesto español Está jugando a muy buen nivel, ha ido de menos a más Y va a acabar la temporada muy bien Ojalá, y es la pregunta que dejo abierta Ojalá después de los juegos se plantee a los aficionados Darnos un añito más de poder verlo en acción Y bueno, esto es todo Seguiremos viendo los play-offs Seguiremos emocionándonos con todo lo que ocurra Y si hay sorpresas, ya os digo que serán bien avenidas y reflexionadas Un saludo a todos